La inspección y verificación de los productos en esta época de diciembre es parte de las acciones que desarrolla la Oficina de Sanamiento Ambiental de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar en Santa Rosa de Lima. Tal es el caso de los de abarratería en esta época de diciembre. En este mes lo que se hace el equipo técnico de salud ambiental aquí de la Unidad de Salud Santa Rosa de Lima, es la vigilancia de control de calidad de los productos para el consumo humano de la población de Santa Rosa de Lima y no digámoslo así también a sus alrededores, los cantones y otros municipios que vienen muy felizmente a comprar a esta localidad. Pero directamente lo que nosotros hacemos es verificar el estado natural de los productos, como es el estado físico, más que todo en los productos enlatados, o sea productos envasados y embolsados. El producto que son muy utilizados en la época de Navidad y Año Nuevo, como son carnes, productos enlatados, panes, pollo, y no digamos así también muchas veces utilizan las hamburguesas y otros productos, así como la mayonesa, la salsa, todo eso. Entonces nosotros lo que hacemos es verificar el estado físico del producto, en lo que es olor, sabor y color. Una de las acciones muy importantes es para que todos los compradores adquieran productos de calidad y evitar también complicaciones en la salud de la población. Nosotros miramos el área esa porque queremos que la población no se nos vaya a enfermar a través de ellos. Por ejemplo, una intoxicación alimentaria que sería difícil de atender ya liberadamente porque en ese tiempo estamos de vacaciones. Pero como si se da un problema hay que acudir de emergencia a hacer la investigación del caso para evaluar si el producto ha sido el causal del problema de la intoxicación alimentaria en la persona o no digamos así en los niños que son los más vulnerables. Entonces nosotros lo que hacemos, todo el equipo técnico acá, de los inspectores que estamos, es realizar visitas en tiendas, en supermercados, en comerciales, de todo el área urbana de Santa Rosa y sus alrededores. El personal que estará desarrollando estas visitas ya está coordinado y se inicia precisamente este próximo lunes. Santa Rosa ya se está extendiendo ya en el área rural. También se ven las tiendas, las supertiendas que existen en las diferentes gasolineras, donde también los turistas que van de viaje entran a esos lugares para comprar los productos. Entonces tenemos que entrar también a la vigilancia de los productos que venden en las tiendas de conveniencia de las diferentes gasolineras existentes aquí en la ciudad de Santa Rosa de Lima. De acuerdo a lo manifestado por el coordinador del Departamento de Sanamiento Ambiental de esta Unidad Comunitaria de Salud Familiar, ya hay antecedentes, donde en años anteriores hay producto que ha sido decomisado. Esperan que este año todo se desarrolle con normalidad. Cada oficina de sanamiento hace su investigación, su evaluación del producto, ya sea en los mercados, en los supermercados, en las tiendas y todo pues de forma general. Eso nos lleva y nos da la satisfacción de sí o no encontrar producto. El producto cuando se está en un estado malo o deteriorado, se decomisa y se trae a encuartelarlo aquí a la Unidad de Salud. Posteriormente se le manda una notificación a los dueños de ese producto decomisado para que verifiquen física y visualmente la destrucción de los mismos. Indudablemente que la temporada navideña ha iniciado y con ello sin duda alguna. Las ventas también incrementan. Como Departamento de Sanamiento Ambiental estarán verificando continuamente este tipo de establecimientos. Cabe destacar que la coordinación también existe con la Defensoría del Consumidor. Para Noti9, informó Roger Baires.